Héctor. Bien, bienvenida a la República Argentina. Pese a que sos argentina vos, ¿no? Sí, soy de Córdoba. Nací en Córdoba. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Estados Unidos? 21 años. Ah, bueno, porque tu acento ya ahí medio que es el acento argentino lo perdiste ya, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Es que con la influencia de todas las personas de diferentes países se te pierde, ¿viste? Claro, claro. ¿Siempre viviste allí o estuviste en distintas ciudades? Siempre estuve aquí en Utah, los 21 años. Ajá. Bueno, primero te pregunto por lo más reciente que fue haber transitado el coronavirus en un país como Estados Unidos, en el que en el medio de todo hubo un cambio presidencial, un cambio de gobierno. Te lo voy a hacer fácil para que vos nos cuentes dos momentos. ¿Cuál fue para vos el peor momento de la pandemia que vos sentís o en lo personal o en la ciudad en la que vivís que fue el peor momento? ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo estás viendo ahora ya, no sé, la luz al final del túnel, como se dice? Yo creo que al principio, al principio fue como nos impactó a todos y todas las nuevas reglas y los nuevos procedimientos y todo eso nos afectó a todos, creo. Claro. Y ahora, bueno, ahora nosotros podemos andar acá en Utah, cada estado es un estado independiente, entonces cada estado tiene sus reglas. Y acá en Utah podemos andar sin barbijos, las escuelas, los chicos van sin barbijos también, en los supermercados, en los restaurantes, en todos los lugares. Los que sí tienen que usarlo obligatoriamente son las personas que trabajan en esos lugares, pero las personas normales, como nosotros, es una opción. Oíme, Ivana, ¿cómo es la vida? Viste que cuando se habla del ocio, se habla de vida nocturna, pero en realidad el entretenimiento puede ser de día, el teatro, el cine. ¿Cómo está ese rubro? Que me parece que es el que fue, por un lado, muy golpeado junto al gastronómico, al hotelero, pero también el rubro que quizá la gente que estuvo tanto tiempo encerrada era el primer lugar al que quería ir, a despejar la mente, a una obra de teatro, al cine, una salida, un festival, ese tipo de eventos, ¿se viven ya? Sí, sí, ya puedes ir al cine sin ningún problema y puedes ir al teatro, a todos los lugares. En Utah, por suerte, tenemos una vida normal, podemos hacer nuestra vida normal. Lo único que sí que tienes que tener como la distancia social, porque si no usas barbijo, tienes que hacer la distancia social. Y eso es algo muy natural para las personas que viven acá, porque tienen algo que se llama su espacio personal, entonces como que mantienen naturalmente una distancia acerca de las personas que no conocen, ¿no? Ivana, mi compañera Paula, te pregunta. Ivana, ¿cómo estás? Quería saber respecto al tema laboral, si ya pudieron regresar a las oficinas o si todavía siguen con el teletrabajo. Todavía seguimos con el teletrabajo. La mayoría de las personas están trabajando desde su casa. ¿Y se sabe por qué eso? No sé si es para que no se expanda el contagiarse de una persona a otra o porque las personas trabajan mejor desde la casa. En realidad, no sé, pero eso es lo que han optado la mayoría de las empresas. A excepción de los comercios y lugares donde necesitan a la persona ahí, ¿no? Claro, podríamos decir que por lo que estás contando ya se volvió a una vida relativamente prepandémica. Sí, es como acá no se siente que la influencia del coronavirus, en verdad. Honestamente, estamos como una vida normal. Lo único que sí es tener como la gente está concientizada que existe, entonces mantienen su distancia social, pero en todo lo otro de lo demás tenemos una vida normal, absolutamente normal. Mientras te escuchamos, vemos imágenes aéreas de todos los atractivos naturales que tiene Utah. Nos haces una especie de guía de turismo desde ahí, Ivana. Bueno, si fuéramos realmente, si llegáramos allí a tu ciudad, ¿dónde tenemos que ir? ¿A qué lugares sí o sí debemos visitar? Bueno, Utah tiene cinco parques nacionales que son una belleza. La naturaleza de Utah tiene unas montañas espectaculares, grandísimas. Yo recomendaría el Parque Nacional de Sion, el Parque Nacional de los Arcos, donde hay más de 200.000 arcos que se han hecho naturalmente por la erosión de la tierra. Son espectaculares. También Canyonland, es otro parque nacional de acá de Utah, Capital River y también el Cañón de Bryce. Es espectacular, es grandísimo, la tierra es roja, es una belleza, es una belleza, espectacular. Tenés que verlo, tenés que venir y verlo. Mientras vos nos contás, estamos viendo unas tomas aéreas. Contanos, para darnos una idea de la magnitud de las distancias, ¿este tipo de excursiones cuánto tiempo te llevan? Bueno, suponte, si vas a Los Arcos y después querés ir a Canyonland, tenés como 30 minutos, pero después de Canyonland a Capital River tenés una hora. Y después tenés Bryce y te llevas como cuatro días, cuatro o cinco días. ¡Epa! Una semanita de viaje. En uno de estos lugares estaban, habían aparecido esos monolitos, ¿no? Que algunos hablaban de seres extraterrestres, una obra de arte, una campaña publicitaria. O sea, fue por allá, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos lugares así donde dice que las extraterrestres los visitan. ¿Vos no viste nunca una nave espacial? No. Ojalá tuviera la experiencia, pero no, nunca he visto una. Bueno, pero dice ojalá. O sea, ¿quieres ver algo? Escuchame. Sí, me gustaría. Está muy bien. Obvio. Estoy abierta a todas las posibilidades. Bien. Oíme, Ivana. Hacemos de cuenta que estamos allá con vos, que podemos decir paramos en tu casa. ¿Nos recibirías en tu casa vos? Tendría que hablar con mi esposo primero. Tenemos cuatro niños. Es verdad. Así que si se aguantan a los chicos, nosotros les parezco bien. ¿Qué edades tienen los chicos? ¿Qué edades tienen los niños? Tengo un, el más chiquito tiene seis, que se llama Ethan, después está Natalia, que tiene diez años, después está Dallan, que tiene catorce años y después está Brian, que tiene dieciséis. Así que los tenemos de todas las heladas. Bueno, sí. Nos la bancamos. Quédate tranquila, que nos quedamos tranquilos ahí con vos, te ayudamos si necesitas algo. Pero claro, va a llegar un momento en el que vamos a tener hambre, apetito y vamos a querer, no sé, desayunar. ¿Vos nos preparaste algo? Oh, sí, obvio. Mira. A ver. A ver si se puede ver así. ¿Sí puedes ver? Sí, vemos. Ok. Estos acá son guapos. Están hechos de harina, de polvo de hornear, con... ¿Podés tomar uno con la otra mano para ir mostrándonos? Ok. Ok. ¿Sí? ¿Los podés ver? Ahí está, ahí está. Levantalo un poco más o bajá la cámara, fíjate. Ahí está. ¡Qué rico! Sí, estos son los guapos. Están hechos de huevo, de harina, de polvo de hornear y leche. Y hay estos, que también los puedes hacer como estos, que se llaman panqueques. A ver. ¿Los ves? Ah, los panqueques como los de acá, ¿no? Como los que hacemos nosotros. Sí. Ajá, sí. Están hechos de lo mismo, los panqueques. Y acá le pones unas frutillas. Mi hijo quería probarlo enfrente de la cámara, si les decía que estaban ricos o no. Bueno, ¿dónde está? Decirle que lo pruebe. Sí, sí, se anima. Porque ustedes dulce de leche no le ponen. No, no, no. Lo que le ponemos es el, ¿cómo se llama? El jarabe de arce. ¿Lo ves acá? Sí. ¿Eso sabor a qué tiene? Es el jarabe de arce del árbol. Mira, acá tengo hojas secas de los árboles de acá. Mirá qué bonitos que son los colores. No sé si los puedo ver. Pero escúchame, esos son muy dulces, como el membrillo. Sí, es como un dulce, exactamente. Es como una miel de arce, le dicen, o jarabe de arce, o no sé cuáles son los otros nombres que tiene en castellano, ¿no? Bien. ¿Qué más tenés? Porque hay de todo ahí. Sí. Sí. Acá a los panqueques les pones unas arándolas. A ver si se ve. Unas arándolas, unas frutillas. Perfecto, súper saludable, para hacerlo bien saludable y potente. Exactamente, así tenés todas las vitaminas que necesita el cuerpo. Y le pones el jarabe de arce y están riquísimos, dulces y riquísimos. Bueno, acá tengo también las típicas tonas. A ver, ¿las podés ver? Sí, son potentes, ¿eh? Son grandes, son altas. Sí. ¿Están rellenadas de algo? No, estas no. Estas solamente tienen azúcar. No sé si podés notar un poquito de azúcar alrededor. Pero están medio cruditas o son así. No, son así. Son así. Ah. Son naturalmente así. Pero te comes una de esas y ya está, ¿no? Son potentes. Exactamente, es una bomba. Es una bomba, claro. ¿Y eso qué es? Este es el tocino. Uy, Dios mío, qué hambre que tenemos. Ahora, ¿mezclás todo eso? ¿Dulces, salados, todo? ¿Se mezcla todo? Sí, ajá. El desayuno pones un poco de cada cosa. Y los huevos, los típicos huevos norteamericanos que los podés hacer revueltos. Nos gusta ese desayuno, ¿no, Paula? Perfecto. Sí, ¿y bebida? Me gustaría saber. Oh, ¿y bebidas? Acá, un juguito de naranja. Bien. O leche. Livianito y un vaso de leche. Hay que tener un buen aparato digestivo, ¿no? Sí, yo no me como todo esto en el desayuno. Los chicos sí, pero yo no. Claro, claro, porque estás un poquitito mal del estomago. Eso es fuerte, todo es mi clave. Te detona. Claro, te quedás ahí en tu casa. Che, riquísimo todo. ¿El jugo de naranja se ha exprimido? Ah, sí. El jugo de naranja es el típico natural que venden acá. Ah, mirá. Sí. ¿Cuánto cuesta una botella, por ejemplo, esa botella que trae, un litro? Ah, déjame ver. Un litro y cincuenta y tres. ¿Y cuánto cuesta esa botella? Ah, como dos dólares. Dos dólares. Dos y algo. Sí. Este es el típico pastel de calabaza que se come ahora en Thanksgiving, en el Día de Acción de Gracias. Qué rico. Es dulzón, ¿no? Sí, es dulce. Y le pones acá la crema arriba. ¡Uy, Dios! ¿Cuánto es el Día de Acción de Gracias? Este es el 24 de noviembre. Ah. Antes tienen Halloween, lo festejan ahí, ¿no? Sí, ahora el sábado tenemos Halloween. ¿Van a hacer algo especial ustedes? Sí, los chicos se van a disfrazar y van a salir a buscar dulces. ¿Hacen lo de las películas Dulce o Truco? Exacto. ¿Y vos te disfrazás? ¿Ustedes los grandes se disfrazan o no? Para llevarlos a los chicos, la mayoría de las veces sí. ¿De qué te vas a disfrazar, Ivana? Yo creo que voy a ser Cruella. Cruella con los Dalmas, con todos los Dalmas. Escucha, ¿nos podés mandar una foto cuando estés disfrazada? ¿Nos mandás una foto para verla? Dale, dale. Porque es con todo. ¿Y tu marido de qué se disfraza? No, él no se disfraza. Él es el que se queda en la casa y reparte los dulces cuando vienen los otros chicos. Porque supongo que yo voy a estar en la calle con los míos buscando dulces en las otras casas y alguien se tiene que quedar en la casa para que cuando los chicos vengan a nuestra casa, a los chicos del vecindario, él les pueda dar dulces. Hay que abrir sí o sí. Hay que ser buena onda con los chicos que vienen. Exacto. Obvio, sí. No podés decir no hay nadie. No podés no abrir la puerta. No hay nadie. No, tenés que salir. No, después los chicos te dejan, te tiran todo a la onda. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la represalia si no salís? ¿Si no les das dulces? Sí. La realidad es que los chicos son muy buenos acá. Entonces, como que lo máximo que te pueden hacer es tal vez hacerle algo a la decoración que tenés afuera. No sé. Pero la mayoría de las veces no hacen nada. Dicen, a esta casa no vuelvo el año que viene. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Paula? Paula, quería saber, bueno, me salvo un poco del tema Halloween, pero quería saber, se te ve súper feliz, Ivana. La verdad que las imágenes de los paisajes que vimos en Utah, increíbles. ¿Por qué elegiste esta ciudad para vivir? Porque es una ciudad muy tranquila. Eso es lo que me encanta de esta ciudad, que tenés una seguridad y una paz que no la podés comprar con nada. Dejar las cosas afuera y que nadie te las toque, los juguetes, los niños, las bicicletas, todo. Y todo el mundo te respeta tu propiedad, la propiedad privada. Y eso es algo que me encanta. Perfecto. Y te hago otra consulta, si es que me la querés responder. ¿Vos estás trabajando ya actualmente? Bueno, estoy en mi página de Instagram, ahí trabajo con diferentes compañías como Amazon, Target, Walmart, un montón de compañías donde la ropa que yo muestro, las personas la pueden comprar a través de una app que se llama Like to Know. Y pueden comprar todo lo que les guste, que yo me ponga o que yo uso o lo que sea. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ivana, un gusto conocerte, que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que hayas preparado este súper desayuno que ahora se lo come alguien, ¿eso? Bueno, los chicos me dijeron, mami, después lo comemos todo. No se tira nada, nada de la magia de la televisión. Todo eso se va a comer ahora. Ivana, ¿cómo hacen para encontrarte entonces en tu Instagram? ¿Cómo es? Acá te lo dejo, Ivana Fashion Mom. Mirá qué buena onda, Ivana.fashion.mom. Ahí la empiezan a seguir en este mismo momento. Te siguen, te encuentran y nos vemos pronto. ¿Qué te parece? Sí, buenísimo. Te mandamos un beso grande, gracias. Gracias. Un beso a los dos. Chau, chau. Aquí estamos, vivo desde Estados Unidos con Ivana. Ivana parece que era famosa, ¿eh? Ahora nos vamos a meter todo eso en el Instagram. Sí. Parece que tenía una onda esos reality shows de famosos, ¿no? Cuando dijo que se podían usar sus prendas o comprar lo que yo utilizaba, la verdad que me dieron ganas de... Yo estaba vestida impecable, así que yo ya quiero comprarle lo que tenía puesto. Vamos a ir, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Diez minutos para que sean las dos de la mañana en la República Argentina. Quédense con nosotros, estamos en vivo. Esta es la trasnoche de Canal 26. Hoy, al principio del programa, hablábamos de la efeméride 26 de octubre. En 1890 moría Carlo Colodo, que fue el autor de las aventuras de Pinocho, que le dieron origen a la peli, al cuento de Pinocho. Que todos conocemos el niño de madera que quiere ser un...